La transformación pacífica del país Antes de irnos leyendo la información, si es de su grado, ayúdame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se enterar esta información. De antemano te deseo sigas teniendo un excelente inicio de semana, nos encontramos todavía a lunes 12 de septiembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, como ya es costumbre por parte de las senadoras, las tres acostumbradas a hacer nada más circo, maromiteatro, buscan cualquier intervención por parte de un senador para poder tirar grilla, para poder generar amarillismo y dejar mal al gobierno de la república. Y en este caso directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, esta vez le salió el tiro por la culata porque el senador la dejó simplemente, y con todo respeto, porque ahora cualquier cosa quieren utilizar para hacerse las víctimas, la dejó callada, queriendo dejar mal al presidente por sus inicios. Pero el senador simplemente le dejó muy en claro esta situación, y siguió con su intervención. Dejando mal parada a Xochitl Galvez, como bien lo dice acá, el senador le responde a Xochitl, la panista, al país nos lo dejaron en cenizas. Tremenda respuesta por la situación que se está presentando ahorita, ¿eh? Y lo hemos visto, ha sido el tema desde la semana pasada, y sigue siendo el tema sobre la seguridad nacional. Algo que les dolió, sobre todo por la tradición que se está viviendo por parte del PRI, que todavía va a tener, ahora sí que su discusión, el día de mañana. Una situación que si llega a pasar, va a poner las cosas al rojo vivo, en esta coalición que prácticamente, hay que ser sinceros. Ya estaban prácticamente destrozados, si juntos no hacen nada, imagínense solos. Pero no hay que cantar victoria. Hay que llevar el proceso como debe de ser, pero ante todo, también por parte de los senadores, frenar este tipo de embates que vienen por parte de las acostumbradas, simplemente a crear drama en el Senado. Escuchen ustedes, porque así dejaron callada a la senadora Xochitl Galvez. Acepta la pregunta. La señora presidenta tiene un minuto para formular la pregunta. Tiempo. Tiene usted razón de recordar el halconazo de Luis Echeverría, y tiene usted razón de recordar el año 1968. Pero usted sabe que el presidente actual decidió trabajar para Luis Echeverría, a pesar de que habían nacido estudiantes. ¿Usted cree que es ético no haber protestado por esa confianza, y al contrario, ser parte del PRI, que en ese entonces eran estudiantes? ¿Qué opina de eso? Ojo, eh, porque quiso atacar con algo, algo, perdón, que fue muy doloroso para México en su momento. Pero el senador no se dejó, y contestó este embate por parte de Xochitl Galvez. Escuchen, de esta manera. Yo entiendo y reconozco porque… Permítame, déjeme informarle, senador Navor, que tiene un minuto para contestar y los minutos que le corresponden por el tiempo de su participación. Con mucho gusto, presidente. Déjeme decirle, compañera senadora, que yo reconozco y conozco al presidente de la República, que él estudió ciencias políticas en la misma facultad en la que estudié yo. No fue mi etapa, pero conocí de su trayectoria como estudiante y como luchador social. En ese tiempo seguramente tenía 18, 19 años, 15 años, y seguramente como muchos jóvenes soñadores como un servidor, como usted misma, estuvo en proyectos políticos, porque en ese tiempo finalmente había una oligarquía en el poder. Sin embargo, conozco poco al presidente en el sentido personal, pero le quiero decir que tiene una gran autoridad moral, que es un luchador que luchó durante muchos años, muchos años. Y en todos esos años nunca le pudieron, los regímenes autoritarios, le pudieron demostrar nada. Es un hombre íntegro y por eso logró la presidencia de la República y por eso ganó con más de 30 millones de votos. Continúe, señor senador Navor, con su intervención. Yo decía que tiene... Tómala. Y así es como se debe de callar. De manera respetuosa, pero directo. Este tipo de embates. Quiere venir a decir que el presidente de la República tuvo sus inicios de una manera nefasta, porque así lo trató de decir, apoyando algo que en su momento fue muy, pero muy doloroso. Pero si ellos controlaban todo. Y la manera de poder inmiscuirse de una forma, sin ser, pues obviamente atacados o simplemente borrados, era de esa forma. Aparte de ser una excelente estratega al presidente de la República, fue muy cuidadoso de ir inmiscuyéndose y una vez que tenía cierto poder, hablando de seguidores, hablando simplemente de argumentos para poder crear un nuevo movimiento, lo hizo. Así que, la senadora simplemente quedó otra vez en ridículo. Porque simplemente también su trayectoria deja muchísimo que desear y lo sigue des... Y lo sigue. Ahora sí que... Pues lo sigue deseando, ¿no? Deja muchísimo que desear la forma en como inició y ahorita todavía también. Y se quieren vender como la solución. Ah, no, bueno. Tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos. Me gusta mucho cuando los senadores sacan sus libros, hablan de historia, de grandes próceres de la historia y señalan épocas y etapas muy importantes del desarrollo de este país. Pues quiero decirles que esta parte que estamos mencionando también es parte de la historia y que va a quedar en los libros de historia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y que sepan exactamente, por ejemplo, y yo estaba en el tema del Fobaproa, cómo Ernesto Zedillo hipotecó a este país y seguimos pagándolo. Y hay quien dice, ya pasó, olvidémoslo. No, no, de ninguna manera se puede olvidar. Y después tenemos que mencionar, tenemos que mencionar justamente quién siguió el peor presidente en la historia de México, el primer responsable del huachicol en México, Vicente Fox. Y está consignado por medios de ese tiempo y por publicaciones que él sabía que había buques de Pemex que iban directamente al mercado negro de Europa, es decir, las gasolinas. Fue el principal huachicolero de este país y eso lo tienen que saber los jóvenes, las mexicanas, los mexicanos. No tenemos que olvidar la historia para que no se repita, que no se repita, que los mexicanos no seamos de memoria corta. Y después, ¿quién sigue? Felipe Calderón Hinojosa. Y sí lo han mencionado. Por supuesto que ha sido el que llenó de sangre nuestras calles, pero también lo hizo tomando en cuenta la guardia, digo, el ejército, pero de manera inconstitucional. Y lo utilizó, lo utilizó justamente para hacer guerra. La diferencia hoy es que nosotros queremos hacer la paz, aunque les parezca utopía, tenemos y queremos y ansiamos hacer la paz. Y el próximo presidente, el que le siguió, Peña Nieto, que siguió con esta política absurda y sorda, sin control y sin dirección, y que lo único que hizo fue enriquecerse a él y los más cercanos. Y hoy vive campante en España como virrey. Esos son los presidentes que nos dejaron este país en cenizas. Yo por eso decía, y se los digo de una vez y muy claro, este país no lo dejaron en cenizas. Hoy, a cuatro años, a cuatro años, estamos reconstituyendo y reconstruyendo al país. Aunque usted lo dude, aunque usted lo duda, hoy estamos reconstruyendo al país que ustedes, que ustedes dejaron en cenizas. Pero lo vamos a sacar adelante, y eso se lo aseguro. No podemos equivocarnos y no podemos dar marcha atrás a la estrategia de seguridad. Sería un error gravísimo. Y les voy a decir por qué. Y lo comentaba ayer, lo comentaba yo ayer. Tenemos policías municipales que no tienen la secundaria ni la primaria. Tenemos policías estatales que están por las mismas y que no están preparados físicamente. El Fortasec se utilizó en la mayoría de las ocasiones para que los presidentes municipales se quedaran o tuvieran camionetas blindadas. Eso no se puede dar. Hoy yo los invito, independientemente a las ideologías que tiene cada uno de ustedes, a que no regresemos a ese pasado, no tenemos las capacidades para que los policías municipales o estatales puedan hacerse cargo de la seguridad del país. Por ahí está vociferando el líder, el líder del PAN. Quizá le está doliendo lo que estoy comentando, pero creo que yo he sido respetuoso con los oradores que han venido de su partido. Yo lo único que le pido a todas las mexicanas y mexicanos que están siguiéndonos es que no olvidemos, no olvidemos ese pasado minoso. Por otra parte, quiero comentar que es muy lamentable que la oposición venga a tratar peyorativa a las Fuerzas Armadas, al Ejército. Lo está tratando de manera peyorativa porque está hablando, prácticamente lo está criminalizando. Cuando el Ejército mexicano lo que ha hecho ha sido obedecer instrucciones. ¿Y de quién ha obedecido instrucciones? De un mando civil, del Ejército. Permítame, permítame, señor senador. Tómala, por si le quedaba dudas a Xochitl Gálvez. Tremenda participación del senador, que simplemente la deja de ridículo, dejaba quedando en ridículo, ¿sí? Y tratando de dejar mal al gobierno y al presidente, pero le salió mal. Ándele, pues. No podíamos dejar pasar esta intervención y presentárselas. De igual forma, el presidente de la República, porque algo que la oposición se subaba a las manos, era que México tuviera muy mala relación con Estados Unidos. Así que el presidente se burla de los que buscan y quieren que el gobierno de la 4T se pelee con Estados Unidos. Y les manda este recadito. Presidente, Ava, Noticias Cuatro Media de Veracruz. Pues preguntarle de esta reunión que tendrá al mediodía con Anthony Blinken, los temas que va a tocar. Por ahí se mencionaba el fin de semana de que sería el tema de la consulta por la cuestión electroenergética del T-MEC. Y también si nos puede hablar de la agenda que va a tener el próximo fin de semana, para empezar, presidente. Bueno, pues, nos vamos a reunir con el señor Blinken, jefe del Departamento de Estado. Hay una reunión de alto nivel para atender asuntos del tratado y también bilaterales entre México y Estados Unidos. Y no sé si antes o después él va a estar aquí en Palacio. ¿A qué hora? Es a la una y media de la tarde. Y es una plática, independientemente de la agenda que se va a llevar a cabo, que se va a desarrollar en esta reunión que se hace periódicamente de alto nivel, donde participan secretarias, secretarios de Economía de los países, en este caso de Estados Unidos, de México. Y se ven varios temas y si hay oportunidad fuera de ese programa que tiene su agenda propia, pues vamos a platicar sobre temas. No hay una agenda definida para que yo trate, ni él trae una agenda especial, pero es atender asuntos de interés para las dos naciones y para los dos pueblos. El tema, obviamente, el tema eléctrico-energético sería una propuesta. Si sale, se va a tratar. Ha habido buena respuesta por parte del presidente Biden. El presidente Biden me envió una carta con el propósito de que mantengamos las relaciones, que se mantenga la relación de respeto, que se sigan integrando nuestras economías con el respeto a las soberanías de los dos países, una política de buena vecindad y no hemos tenido problema. Nuestros adversarios se frotan las manos, pero ya llevan cuatro años y se les van a desgastar, porque quisieran que nos peleáramos. Bueno, pues, apostaron a eso durante el gobierno del presidente Trump. Terminó el gobierno del presidente Trump, fue buena la relación para los dos países, no hubo problemas mayores, pero más las coincidencias que las discrepancias o diferencias entre el presidente Biden y de nuevo a frotarse las manos. Ahora sí, va a haber pleito, pues se van a quedar todo el tiempo frotándose las manos. Tómenla, porque eso es lo único que busca la oposición, crear confrontación y dejar mal al gobierno. Pero como dice el presidente, se les van a gastar las manos porque no va a suceder. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor Irín Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos, hasta la próxima.